Hola gente, pues estos días tanto el canal de los Gumis como nuestro autocaravana la Gumiban pues han cumplido tres años y oye que los chicos de Mecha Corta pues que se han querido sumar a este aniversario y podemos decir que nos han hecho la entrevista más antima hasta la fecha y entonces como nos lo han regalado hemos decidido compartirla con todos vosotros si queréis conocer esta entrevista con nosotros solo tenéis que acompañarnos así que empezamos Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas Dani, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy buenas noches, pues muy bien, encantado de estar aquí otro jueves más Hoy tenemos con nosotros a Isma y José de los Gumis ¿Qué tal chicos? Encantado de tenerlos aquí Hola gente, hola chicos ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí el ratito a pasarlo bien, ¿no? Bueno, yo he de reconocer y hablo por mí que estoy un poco nervioso y os voy a explicar el por qué porque nosotros hasta ahora pues habíamos acudido a alguna feria, a un caravaning, a exponer y claro, era a exponer y explicar un poco nuestra experiencia y es la primera vez pues que estamos así en un streaming que también es un mundo que nos apasiona a los Gumis y oye, como todas las primeras veces, pues esto en mi caso estoy un poquito nervioso, pero bien Yo no, ¿eh? No, el Gum, no el Gum Eso se te pasa rápido Ahora que pegamos dos charletas ya se pasa, no te preocupes Hombre, claro que sí Aquí estamos para pasar el ratito Lo que necesito es que te pongas un pelín para atrás Perfecto, ya está ¿Ves? Ya está Ya ha pasado todo Ahora ya estoy tranquilo Muy bien, chicos Pues nada, aquí estamos que hoy estará nuestra comunidad de Twitch también aquí para veros Seguramente harán alguna preguntilla que os pasaremos también para que se sientan partícipes de la entrevista Funcionamos un poquito así también para que ellos no se queden con ninguna duda y os puedan sacar jugo también a vosotros Todo lo que se puede Perfecto Y bueno, lo que sí que nos gustaría saber es ¿Cómo os conocisteis? ¿Quién sois? ¿Os presentéis un poquito? A ver, ¿cómo nos conocimos? Pues nos tenemos que remontar 2005 Va a ser casi 20 años Está sin nada O sea, casi no Y nada, bueno, nos conocimos por... Entonces en aquella época no había ni Whatsapp ni había... Ni había historias de aquellas Ni había redes sociales Bueno, había el embrión de las redes sociales Sí, entonces nos conocimos por un chat de terra Ostras, casi nada Cuando ya empezaba el internet empezaba en un chat de terra Mira, me metí yo allí a chafar de algo Y mira, lo encontré allí Empecemos a hablar y a partir de ahí, pues mira Hasta ahora, o sea que hace eso 20 años va a hacer 20 años Los médicos chat de terra, eh, tío Sí, sí, el chat de terra Además, siempre se lo digo De cachondeo, digo El chat de terra Es que era aquello de Vamos a chatear, ¿dónde? Al chat de terra Y todos mis amigos se metían el chat de terra Y encima siempre, bueno, supongo que alguna vez le han dicho De que hay que estar siempre en el lugar y en el momento oportuno Sí, sí Y yo, por ejemplo, el día que me conecté Porque yo no tenía internet en casa cuando entonces Entonces acompañé a una amiga que aún estaba muy bueno Que ya aún seguía estudiando Y me eran, no sé si se acuerdas de los típicos locutorios Que la gente pues iba a conectarse a internet Y entonces dijo Ya tengo que imprimir unos trabajos Que tengo que entregar Y voy a tardar una hora más o menos Que tengo que rematar Y digo, mira, pues te acompaño Digo, mientras que tú imprimes Pues te enredo aquí Y nada Lo típico que pagabas por cada media hora Y dije al chat Yo que había allí Y digo Me voy a conectar media hora Y mira Aparece yo En media hora Has visto el destino Eso es el destino Vaya Y al final mira Está todo improvisado y mira Aparte que Otra cosa muy buena Es que claro Es que aparte de eso Claro Ni tenía Hotmail Que entonces estaba Hotmail Ni tenía Hotmail Ni nada Yo le decía Ya, pero yo quiero una foto Quiero saber cómo eres No es que no tengo No sé qué Y entonces Los móviles Empezaba a salir alguno con cámara Y le dije Bueno, pues ¿Tienes móvil con cámara? Tampoco Tenía móvil con cámara O sea que Que fue un poco Un poco complicado Porque al final Hablábamos mucho Por Por SMS Entonces se hablaba Una vez nos dimos el teléfono SMS Apagando Anda que no me dejaba yo dinero En los SMS Macho Con tarjetas de recarga Ahí rascando Rascando tarjetas No saben la suerte que tienen ahora Hoy en día Macho Sí, sí Y entonces eso Pues al final un amigo me dijo Bueno, pues mira Oye, pues queda Y porque siempre estábamos hablando Y dice Pues queda Y oye Conocéis Y tampoco va a perder nada Y mira Quedemos un día Y a partir de ahí ya No nos hemos separado Más de uno Tiene que estar diciendo Vaya boomers Aquí rascando tarjetas Recargando Y No te preocupes No te preocupes Llamadas y estar conectado Y estar conectado a internet A la vez Entonces tenías que desprestarte Para que pudiera Cuando conectaba el router Hacía un ruidito Un ruidito Un ruidito Era una pasada Madre mía Y sí, sí Mira, pues ahí Es lo que te digo El 2005 Nos conocimos Quedemos a poco tiempo Y nada Y mira Hasta ahora Juntitos Muy bien ¿Ya qué os dedicáis? ¿Hasta ahora qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis? Yo trabajo en una empresa Para la automoción ¿Ah, sí? Para hacer piezas Para la automoción Sí Llevo un poquito de tiempo Porque he cambiado Hace un año o así De trabajo Pero antes era De cocina No tenía nada que ver Y ahora que es la automoción Pero bueno Y nos vamos compaginando Con lo que podemos hacer Con el autocaravano Ya lo vi Y bueno, yo en mi caso Estoy en una empresa de ventas Que llevo ya 17 años También Ya veis que yo soy una persona Muy paciente Sí, sí, sí Y bueno Pues todo el día Con números Hablando Comentando Y bueno No, la verdad que Oye Me gusta y me apasiona Entonces pues bueno Ya que trabajas Y le tienes que dedicar Claro Pues bastantes horas a la semana Pues hoy al menos Que estés a gusto Y ya te digo Bien Bueno, para ver Te digo 17 años llevo Ya ves Casi nada Ya ves Y de dónde sacáis Tanto tiempo Para viajar Entonces Bueno Los fines de semana Cuando hay puentes Cuando hay vacaciones Cuando no Pues se teletrabaja Un día Y bueno Aparte que hemos tenido Temporadas también Que depende De qué trabajo He tenido yo Pues nos hemos A lo mejor Nos hemos ido El ATN trabajado Porque los fines Teletrabaja Entonces pues nos hemos ido El jueves Entonces estás hasta el lunes Hasta el lunes por la mañana Hay veces que hemos venido Con la autocaravana El lunes por la mañana Y directamente He pasado por su trabajo Lo he dejado en la puerta Y ya me he ido yo Al mío O sea que Estirando todo lo que se pueda Sí, sí Está claro Hay que aprovechar Todo el rato que tengas A tope Sí, sí Cualquier cosa Incluso Es lo que te digo Algún jueves Hemos dicho Pues mira Vámonos ya Y nos hemos ido A media tarde Hasta el lunes Todo lo que se pueda aprovechar Muy bien Muy bien Qué guay macho No, no Eso aprovecha el tiempo Y lo demás son tonterías Claro Y aún así falta Pero bueno Por lo menos Se supo bastante Sí Es como algo que dice Te engancha Porque Encima Pues eso Vas a un sitio Vas a Dices Pues ahora quiero visitar este Ahora Ostras Es que A no sé cuántos kilómetros Hay un lugar Que dicen que es recomendable Que se puede visitar Y ya Y es como que Necesitan más 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 ¿Sabes? Claro, claro Dopamina Dopamina Sí, es verdad Vosotros ¿Vosotros planificáis Los viajes mucho? ¿O es un Ay, pues mira Este sitio me han dicho Que está guay Vámonos Bueno, a ver Ahora Sí que es verdad Que nos dice mucha gente Sitios Tenemos una libreta Que Claro, mi libreta La libreta Que decimos Ahí apuntamos Porque todo el mundo Nos dice sitios Entonces Yo lo apunto todo Es verdad que digo Mira Nos has recomendado ir aquí Que luego podamos ir O no podamos ir Porque hay tanta lista Claro Que casi es imposible Nos vamos apuntando Entonces Si da la casualidad Que vamos por esa zona Mira que en la zona de tal Porque encima lo tengo separado Por Depende de qué comunidades Y tal Pues mira por aquí Nos pilla esto Que nos dijeron aquí Luego también Sitios que hemos visto A otra gente Que han estado Y lo que sí que Que hacemos Preparamos Es un poco Las vacaciones Grandes Cuando son rutas Ya que dices Sí porque Que a ver Que planificarlas Tampoco planificamos Día uno Tal sitio Día dos Tal sitio Es decir Nosotros decimos Queremos ir Un ejemplo El año pasado Hicimos una ruta Por suita Y dimos toda la vuelta Suita Entonces ¿Qué dijimos? Vamos a visitar suita Y digamos Que tienes Los tres Cuatro Cinco Sitios O actividades O experiencias Las imprescindibles Y a partir de ahí Pues dices Vale Una vez que tengo Esto sobre la ruta Pues a partir de ahí Vas construyendo Un poco Pero a veces Te afecta a la meteorología A lo mejor Vas con un lugar Que vas con unas expectativas Que luego dices Pues no es para tanto Hoy nos ha pasado A la inversa Que hemos dicho Pues mira Pues aquí vamos a pasar un día Y después Bueno Cuando son rutas así Pues sí que Planificamos Pero tampoco Digo Tampoco planificamos Todo encorcetado Y cerrado Hacemos más o menos Un croquis De lo que vamos a hacer Y luego vamos moviendo Y cuando es un fin De semana Ahí sí Hasta un jueves Por la noche Cenando Hemos dicho Bueno y mañana ¿Dónde vamos? Y hemos cogido El par for night Que es una aplicación Que hay Que te sale De las áreas Para poder dormir Con la autocaravana Y el mismo O sea el mismo jueves Cenando Hemos dicho A ver dónde vamos Y hemos empezado a buscar Porque no sabemos Ni dónde ir Pero bueno Al final como salimos Nos da igual A veces estamos cansados Y nos vamos más cerquita De casa Y otras veces Pues se van más led Claro Sí Muy bien ¿Qué os motivó El tema este? ¿Qué fue lo que os motivó A decir Vamos a comprar Una autocaravana Y vamos a empezar A viajar A hacer cosas? Aquí os dejo Algún Que se explique No a ver ¿Sabes lo que pasa? Que todo salió Un poco De la nada Porque Es verdad Que yo siempre Le decía Que como nos gusta Viajar mucho Siempre hemos hecho viajes ¿No? Hemos estado Pero claro Siempre aviones O coche ¿No? O sea Yo una autocaravana O una furgoneta No se me ha pasado Por la cabeza Pero sí que es verdad Que un día Estábamos Estábamos en pandemia Y yo siempre decía Tengo ganas De ir a Eslovenia O sea Siempre me ha llamado De ir a Eslovenia Y me metí en el YouTube Y empecé a buscar vídeos Sobre Eslovenia Pero dio la casualidad Que uno de los vídeos Que encontré Salía una pareja Que iba en furgoneta Y habían hecho Una buena ruta Por Eslovenia Entonces me quedé Con eso O sea Que guay ¿No? Con una furgoneta Dando vueltas Y a partir de ahí Empecé a ver Otro vídeo De esta gente Que ya no tenía Nada que ver Con Eslovenia Pero Vi que también Molaba un montón En el país Donde estaban Y que habían ido Con la furgoneta Y entonces ahí Se me metió en la cabeza Un poco la furgoneta Entonces ya Como soy muy Yo para eso Soy muy cansino Empecé ¿Y si no compramos Una furgoneta? Y no sé qué Entonces ahí ya Entré en bucle Con la furgoneta Hasta que pudimos Ir a mirar una Y cuando la vimos Dijimos Esto es muy pequeño No nos gusta Y no nos gustaba Porque era muy pequeñita O sea Nosotros en los vídeos La veían muy grande En las fotos Pero Luego era muy pequeñito Entonces dijimos Nos dijo Chico Y una autocaravana Dije Eso es muy grande Y dice Mira pasar Entremos a una Y nos miremos los dos Y dijimos Pues Oye No se ve tan Tan mal Y entonces Por cansino Porque yo soy así Intenso Para estas cosas Lo machaqué tanto Que al final Es que ni siquiera Probamos de alquiler La gente decía Bueno Alquilar una O fin de semana Para que sepáis Lo que es Y yo le decía No porque como la voy a alquilar Y no es mía No me lo voy a pasar bien Porque vas con el miedo De si le das un golpe Yo soy así Entonces voy a ir con el miedo Y sé que no me va a gustar Porque estoy más pendiente De que no pase nada Que de disfrutar los dos Y dije La compro Y ahora Le convencí Y para adelante Pero dos meses antes No teníamos Vamos Es que ni se me había pasado Ni una fortuna Ni nada O sea Nada Cero O sea Para que veas Yo os puedo decir Que hasta hace tres años Que ha hecho ahora Que tenemos la autocaravana Y no sé Lo que era Ni una autocaravana Y yo le decía Digo Una autocaravana Digo Si eso Lo que llevan los ambulantes Claro Yo era antes de mí Dice Pero si eso Lo que llevan los ambulantes No sé qué Dice Que sí Hombre Los ambulantes Van a gastar ese dineral En autocaravanas Digo Bueno También tienes razón Y oye Pues al final Pues bueno Al final Reflexionando Porque yo al principio Pues era muy reacio Porque era un cambio Un cambio radical Porque lo que comentaba Era el boom De que Siempre hemos viajado Pues bueno Un poco el estándar ¿No? En avión En hotel Comodidad Que llegas al hotel Y entonces la vibración Esa En desayuno Y ahora al decir Ostras Ahora en autocaravana Bueno Era todo Todo nuevo Todo nuevo Todo nuevo Y oye Pero bueno Que ahora Ahora no lo cambia por nada Ahora está Vamos Encantado Vaya A veces hay que descubrir cositas Para ver lo que realmente te gusta Esto es lo que No y nos motiva Es una de las cosas Que nos motivó mucho Porque Ya nos gusta mucho salir Y encima Si pones Que Yo por ejemplo Claro Son 20 años Nos quedamos juntos Yo me acuerdo que Los primeros años Yo era de Llegar al fin de semana Y qué hacemos Nos quedamos aquí en casita Y viendo la tele No sé como más Ahora por ejemplo Nos quedamos un fin de semana En casa Y se me cae el pecho encima O sea es rarísimo Nos hemos acostumbrado tanto A la libertad de salir Y aunque estés al pueblo A 20 kilómetros de aquí Pero el hecho de que estás fuera Es como una mini vacaciones Sí, sí, claro Claro, claro Yo hice lo mismo O sea yo Se me metió en la cabeza La furgoneta Y la furgoneta La furgoneta La furgoneta Y ni alquilar ni nada Compré la furgoneta Es así Y ahora No lo cambiamos por nada Yo tengo dos hijos Y mi mujer Vamos los cuatro En la furgoneta Sí que vamos más de camping Porque mi furgoneta Para los niños Es una pasada Los niños en un camping Por ejemplo Disfrutan como locos Y han todo el santo día por ahí Y sabes tú Que tienes la libertad De que no tienes problema De que les pase nada Porque están ahí al lado tuyo Y no van a salir del recinto Y están súper bien Entonces Es un tipo de vida Que al final Te engancha Nosotros cada vez Nos engancha más O sea Por eso decimos Que cada fin de semana Tienes que salir Porque ya es que te lo pide Ya dices Aunque sea el pueblo de al lado Es que da igual Pero tienes que salir Sí Sí, sí, sí Estoy con vosotros en ello Y ¿Cómo reaccionaron Vuestros amigos y familiares Cuando apareció Los Gummies? Digamos Bueno a ver Os convertisteis en los Gummies Bueno En realidad Los Gummies Somos desde hace 20 años Ah O sea Sí, sí O sea Porque yo cuando lo conocí a él Claro Entonces Él Tenían un familiar ¿No? Que se llamaba Gumersindo Ostras Entonces Nombre poco común Una prima suya Sí, sí Poco común Por eso Entonces una prima suya Y él Hace tantos años Que no le salía A llamarle Gumersindo Y le llamaban Gummi Entonces De la coña de llamar A ese señor Gummi Al final entre ellos Empezaron a llamarse Gummi Entonces La familia O sea Todo lo que es Los primos y tal A él siempre le han llamado Gummi Claro Entonces Cuando aparecí yo ¿Qué pasa? Que éramos los primeros De todas De todos Los primos Que teníamos el piso ¿No? Teníamos la casa Y entonces Se acostumbraron a Vamos a casa de los Gummi Porque claro Como él era el Gummi Pues los Gummi Entonces Me bautizaron a mí Como Gum Porque era más mayor Y a partir de ahí Los Gummi Entonces claro Hemos sido los Gummi Desde que nos conocemos Hasta que Sí que es verdad Sí que es verdad Que cuando cogimos La autocaravana Dijimos ¿Qué nombre nos ponemos? Y claro Primero Lo que él decía siempre Los Gummi Yo le decía Bueno Estábamos buscando un nombre Y decíamos Vamos a buscar un nombre Para las redes sociales Que también es una cosa Que en las redes sociales Pues que empezamos Como aquello Porque hay que continuar De que estamos En contexto de pandemia Yo en mi caso Teletrabajaba A jornada completa Lleva ya un año y medio Teletrabajando desde casa Familia que vive En otras regiones de España Que no podías visitarla Ni nada Entonces decíamos Ostras Nos hemos comprado La autocaravana Pues es una manera También de que También la conozca ¿No? De decir Oye mira Hemos dado un paso más En nuestra vida Y oye Lo queremos compartir Con los seres queridos Pero con los compañeros ¿No? Y entonces Pues eso Estábamos buscando La redes sociales Y decíamos ¿Qué nombre le ponemos? Y decíamos Los Gummi Los Gummi Se de viajero Los Gummi Se la autocaravana Los Gummi Se no sé qué Y al final decimos ¿Para qué vamos a poner Un apellido? O sea Nosotros nos conoce Todo el mundo Por los Gummi Somos los Gummi Y esa es nuestra esencia Y al final Pues bueno Pues Buscamos Y decimos Mira Los Gummi No está Está disponible el nombre Y así es como Lo llaman todo el mundo Y así Desde que lo conozco Es que Se lo digo siempre A todo el mundo Yo le llamo Para que sepa Que me he enfadado Si se ataca Hasta el mente Para que no se lo olvide Yo muchas veces Le digo Ismael Y es para que se dé cuenta Que estoy enfadado Porque siempre le he dicho Gummi Entonces el momento Que le digo Ismael Él dice Uy Se ha enfadado Es para que se dé cuenta Algo pasa Algo pasa Mucha gente Mucha gente se sorprende Porque a lo mejor Hemos coincidido O algo Y nos escuchan hablar Y claro Se piensan que Nosotros nos llamamos así De cara Públicamente Pero que en privado Nos llamamos por nuestros nombres Y se sorprenden Cuando nosotros también En privado Nos llamamos así Pues están diciendo Uy Es que se llaman así También en privado Y dicen Claro Es que Es que Mira Gummi Un momento Y la gente dice Uy que le llaman Gummi No no Es que le llamo así siempre No es porque salga en un vídeo Y lo diga porque salga en un vídeo No no Es que siempre le llamo así Lo raro es que me puse Es decir Ismael Entonces aparta Porque vamos mal Muy bien La verdad que O sea Yo Lo que pensaba Por el logo Que venía De los Gummi De la película Bueno Es que Es que Es la dos mezclas O sea Lo de los Gummi Viene desde Al principio Y luego Lo de Lo de la vida pirata ¿No? Porque yo le decía Que esto es como La vida pirata Un poco para arriba Para abajo Para otro lado Entonces dijimos Hablábamos mucho De los Gummi Porque nos gusta la peli ¿No? Muy buena Y entonces decíamos A ver un logo Y decíamos La vida pirata No sé qué Entonces le dijimos A una amiga Oye ¿Cómo podemos hacer un logo? Y tal Y le dije Hostia A vosotros que os gusta también La peli y tal Mira Entonces nos plantó La calavera De los Gummi Sí Es que no me sale Gummi Porque me voy a Gummi Siempre Pero Incluso Hay gente Que nos ha salido el logo Y dice Uy los Gummi Qué buena peli Los Gummi Qué buena película Yo no no Por otra cosa Y entonces le dijimos A la amiga esta Que nos mirara un logo Y entonces nos Nos añadió Y todo Los Gummi Puso los Gummi Y entonces sí que es verdad Que las espadas Son dos carreteras Hizo dos pequeñas modificaciones Adaptó el logo A lo nuestro Pero que si tú Buscas el logo Por ejemplo De los Gummi El que está por internet Y se lo enseñas A alguien Que esté harto De ver nuestros vídeos Y no lee los Gummi Lee los Gummi O sea Llega un momento Que lo identifica Es muy parecido Es cierto Sí es muy parecido Pero sí que es eso El origen del nombre Es totalmente diferente Y lo del logo Pues eso Nuestra amiga Que bueno Que sabe un poco Y se dedica a informática Y tal Pues bueno Le cargamos el trabajo Y bueno Y diseño esto Y lo adaptó Me adaptó el de uno Para meter el nuestro Claro Es un logo adaptado A lo que A lo que hacéis Sí Mucha gente Sí que es verdad Que le digo Lo de las espadas Y dice Uy pues no me había fijado Luego lo mira Y dice Es verdad Las espadas dentro Están como las líneas De las carreteras No son dos carreteras Que se juntan Dos carreteras Que se juntan Pero en realidad Son las dos espadas Sí Yo la había visto Yo la había visto Y así De los viajecitos Que habéis hecho ¿Cuáles han sido Los destinos Que más os han gustado? ¿Los que repetiríais? Uf ¿Sabes qué pasa? Que hay tantos sitios Por conocer Por descubrir Que Debería Ostras Que repetir A ver Es que Suiza Por ejemplo Suiza fue Suiza Nos dimos Un vueltón Ahí de Casi 30 días Impresionante Cada pueblo Que ibas Era mejor Que el que habías estado Y El anterior Y cada cosa Que probabas Era mejor De lo que había probado En otro lado Suiza Se nos ha quedado Un poco marcado También es En el tiempo Que llevamos Porque ya un poco tiempo En el tiempo que llevamos Es el viaje Quizá más Grande O más Más bestia Que hemos hecho Yo por ejemplo Siempre lo digo Me quedo con la anécdota De subir la autocaravana A un tren O sea Que íbamos con el GPS Puesto Porque claro Suiza todo montañas Y Te va metiendo por ahí Por montañas Después de dos horas Y te dice En dos kilómetros Embarque Y yo decía Pero como vamos a embarcar Si vamos por la montaña O sea No entiendo nada Se le ha ido La olla GPS Y de golpe En dos kilómetros Embarque En un kilómetro Embarque Llega un momento Que giramos a la izquierda Hay una barrera Donde sacas un ticket Y es que subes La autocaravana al tren Hostia Porque tienes dos opciones O Haces tres horas de curvas Montaña arriba Montaña arriba y abajo Y gastando gasoil Ahí A lo loco O subes la autocaravana al tren Y en media hora Toda esa montaña La pasas por un túnel Pues Son de esas cosas Que a mí Se me quedó No sé Para que Suiza es curioso Y Aunque seamos todos europeos Pero luego Culturalmente También somos diferentes A la hora de todo De cuidar el entorno En horarios Incluso Tanto de comida De cena De comercio O sea Claro que no No sé La verdad es que Muy diferente Es de esos viajes Que nos ha marcado Por eso Aparte que Ya en paisajes En lo que dice En limpieza En no sé Es muy diferente Aunque parezca que sea Pero no sé Nos ha marcado También es verdad Que nos hemos movido Mucho por Francia También y tal Pero claro El de Suiza Yo creo que de momento Es el que no Y luego de por España Pues también hay destinos También que hemos estado Muy chulos También Hacemos una ruta Por Castilla Por Castilla y León Y hoy hay ciudades Que a mí me sorprendieron Por ejemplo No sé Soria por ejemplo Que es una ciudad Muy pequeñita Pero hoy es muy cómoda Para visitar Por eso Por lo que es pequeña Y sobre todo La gastronomía Que hay Que a cada ciudad Que vas Hay un dulce típico Hay un plato típico O hay un Es un peligro Es un peligro Efectivamente Es decir Digo Eso No sé si es bueno O es malo Es bueno Pero luego malo En el momento bueno Pero luego malo Es una putada Porque además Que otra cosa no Pero comida rica Ahí Madre mía ¿Sabes lo que encima pasa? Que con el Instagram La gente Ponemos donde estás Y Estáis en tal sitio Ir al restaurante tal Que hacen No sé qué No sé qué Y claro ¿Qué haces? Te lo dicen Pues ahí vamos a probar Y al final Ponemos aquí Y del otro lado Digo Macho Ya podemos andar Bueno y a veces decimos Ya está Porque no podemos con todo Que al final verás tú Que tenemos que seguir viajando Al final andamos Pero no quemamos Ya todo Lo que tienes que quemar Es imposible No da No da El equilibrio Se va la balanza Para un lado Y que vale En el tema De la comida ¿Es cierto Que en pocos sitios Se come Como aquí en España? Pero nosotros Nosotros hemos estado En Francia Y hemos hablado Con mucha gente De aquí Incluso con familia Y tal Y nos dicen Qué mal se come en Francia Nosotros por ejemplo Yo en Francia He comido súper bien En la mayoría De sitios Donde hemos ido Intentamos ir Cada pueblo que vamos Intentamos ir A un restaurante O un bar De aquellos De pueblo Donde se sirvan comida Típica De aquella zona Claro Y sí que es verdad Que hemos comido En Francia Bastante bien Y en Suiza Incluso Bueno de hecho Francia es uno de los países Con más estrellas Michelin Sí por eso Que hemos comido Bastante bien Entonces No es claro Qué pasa Que también Estamos acostumbrados También a nuestra gastronomía Que encima Es una de las más variadas Del mundo De hecho es patrimonio También de España Mucha gente viene aquí Aparte de que Es mucho más económico Que otros países De Europa Es eso Porque tienes una variedad Pues casi infinita Así que es verdad Que por ejemplo Hemos estado Hemos estado En En la República Checa Que sí que no hemos ido Con autocaravana Pero bueno Hemos estado allí Y la comida por ejemplo Pues sí que es verdad Que mucha salsa Mucho de aquello que Está bueno Pero Todas las comidas Son como Mucho condimento Son contundentes Porque también Hace mucho el clima Claro Claro Ahí es un clima Más frío Y más oscuro Por el invierno Y claro Necesitan Pues ese tipo También de Falta caloría Para calentar En Suiza Por ejemplo Los quesos O sea Hemos comido También bastante bien Hemos estado Noruega También No con la autocaravana Pero por ejemplo Mucho pescado El salmón Y tal Y también hemos comido Muy bien Sí que es verdad Que sales de España Y no somos Como No es como aquí Que nosotros nos ponemos ciegos Aquí los españoles Es un primer plato Un segundo plato Un postre O el tapeo Claro El tapeo No sé qué Allí no Allí tú vas Y te ponen un primero Y un postre Ya está La gente es así O sea Es un plato Es un plato Un plato Un plato único Y ya está Allí se come a lo mejor Un salmón con una ensalada Y algo de postre Y han comido Tú aquí Antes tienes que haberte metido algo Entonces Cambia Es diferente Tenemos una costumbre diferente Y claro No hay Ese tapeo Acostumbrado Que tienes aquí en España Pero comer Yo por lo menos Yo he comido muy bien He comido bastante bien Sí, sí Muy bien Yo Lo que pasa es que He ido más A varios sitios de Italia Por ejemplo Y sí que Por ejemplo Pasta Pizza Allí muy bien Pero luego Yo por ejemplo Como carne Embutido Cosas así Sí que noto la diferencia Sí, se nota Se nota la diferencia Sí, allí la pasta De la pizza Está muy buena Pero luego Falta eso El de aquí Comida más de aquí Y también porque Aquí la pasta La cocinamos Bueno No todo el mundo Pero sí que Está muy extendido De que ¿Qué pasa? Que en Italia Toda la pasta Se la comen al dente Que es Un 6 Son 6 minutos De cocción Como mucho Y fuera Aquí no aquí La soja Sobrecocemos La pasta Entonces Claro Aquí es Entonces claro Que muchas veces Los italianos Que hemos coincidido Aquí con alguno Tal Dices que vosotros La pasta Que Directamente lo dicen No sabéis cocinarla Aquí No hay destrozar ¿Por qué? Porque ya se lo comen Eso lo comen mucho A eso Al dente Pero en Italia Sí que es verdad Que ahí tiene razón Que te sales De las pizzas Y de esto Y bueno Hay algún embutido Que está bueno Por la miel Espe Por ejemplo Que es como un jamón Así ahumado A mí Que es una mezcla Entre jamón Y bacon Y oye A mí ese embutido Pero que sí Hay mucha más variedad Aquí Yo fui a Grecia Y en Grecia Comí fenomenal O sea Es muy mediterráneo También se parece mucho Aquí en Grecia Entonces Hostia Yo comí fenomenal Fui a Creta Y yo comí Maravillosamente bien No echen falta Y sueles probar algo De allí Algo que no hayas comido Sí, sí Correcto Es lo que hacemos nosotros A lo mejor no te va a gustar Lo que comes Pero es la cosa Decir A ver Tengo cuatro platos A elegir Pero hay uno de ellos Que se hace aquí Y no lo proba nunca Nos le jugamos Además como él siempre pide Una cosa y otra Digo A una mala ha sido Te lo cambio Con mi mujer Que a lo mejor Que no nos guste A los dos Es diferente Y si no pues mira Nos ponemos Tú y entre los dos Pero por lo menos Lo probamos Yo creo que una mujer Siempre Siempre Cuando hemos ido El viaje y tal Siempre Mira tú Coge una cosa Y otra Y los dos Probamos Para probar eso La gastronomía Del sitio Tal Que también Un aliciente Más al viajar ¿No? Yo creo Claro Nos hace Gracias a eso Es decir Voy a probar algo diferente Y lo pruebas Mira yo en Francia Por ejemplo Fue por equivocación Pero me comía Ancas de rana Yo en mi vida Yo en mi vida Me hubiera comido eso Pero vamos Es que yo lo había escuchado A mi madre Que me lo contaba Pues yo comía Ancas de rana Digo que asco ¿No? O sea En cambio Fuimos a un sitio Te solo me dio cuenta Porque acabas Comiendo Ancas de rana Fuimos a un sitio Que nos dieron La nota O sea Lo que era el menú Estaba escrito a mano A bolígrafo Dio la casualidad Que no había internet Dentro del restaurante Porque digo Si no Coges Con el Google Pero nada Al final digo Bueno Y claro Yo decía Esto no sé qué significa Entonces viene la camarera Que en español cero Y le dije Perdona ¿Qué es esto? O sea ¿Este plato qué es? Y de golpe Hizo una cosa Bueno Después de estos tantos segundos Intentando la mujer explicar Pues dijo Pues esto es como el Pictionary Y pues con mímica Hago mímica Y la señora hizo como Como si fuera un pollo Pero en realidad No era un pollo Bueno entendimos Nosotros que hacía el pollo Hizo como un pum pum Pero dijo como un cuacuac Pero tampoco lo dijo Entonces yo no sabía Si me estaba haciendo pato O qué me estaba diciendo Y claro Cuando me aparece allí el plato Y yo miro y le digo Si esto es una mierda de rana Y me dice No Esos pollos Claro De lejos parecían alitas Son alitas Digo Pero si eso es minúsculo Y claro Ya digo Que hago Lo pruebo Pues pruébalo Oye pues Estaban buenas Sí Digo Es una oportunidad Para probar eso Estaban buenas Sí que verá que eran Como a la plancha Así Y si no te dicen Que es rana Y no lo miras Parece carne Normal y corriente Sí que es verdad Que claro Ya sabes lo que es Y encima ves las patas Ahí Que parece una M Aquello Claro Un poquito de De cosa Pero oye Que no estaban mal Pero a mí me lo plantas En otro sitio Y yo solo lo pediría El David Claro A mí me pasó Que yo a mi marisco No me gusta nada Pero sin embargo Allí en Creta Fuimos Estuvimos con un barco Y tal Y el tío Se bajó Cogió Erizos Sacó las huevas De los erizos Y nos las dio a probar Hostia Claro ¿Cuándo vas a probar Tú huevas De erizo Fresca Recién Cogida Del mar Nunca Dije pues Para adelante No me gusta el marico Te guste o no te guste Pero al final Pues la pruebas Claro Y ya está ¿Y te gustaron o no? Que sabe Como a gamba Pero exagerado Entonces como a mí No me gusta Es intenso La experiencia me gustó Pero el sabor no Claro Por eso Pero al final Dice bueno Pero por lo menos lo he probado Claro Lo he probado Hostia Entonces Nosotros siempre que vamos Hacemos eso Preguntamos Es típico de aquí No es en inglés O intentamos Es típico de aquí Sí Vamos a probar Y de verdad Que la mayoría de cosas Están buenas Y también una de las experiencias Hablando de gastronomía Que también nos gustó mucho Es que está A unas dos horas y media De Barcelona Más o menos No llega a tres horas Que está en Narbonne Que son los Le Grand Buffet Que no sé si habéis escuchado Hablar de ello Del Grand Buffet de Narbonne La mujer me ha dicho Oye a ver si vamos allí Pues que está en Narbonne Y es una experiencia gastronómica Que yo considero Que una vez en la vida Deberíamos de vivirlo todos Está muy bien Hay una variedad Por ejemplo Hay una variedad De 111 quesos No sé si la habrán ampliado Estos meses Pero cuando fuimos nosotros Habían 111 variedades de queso Luego tienes 108 platos Del chef Más luego Pues tienes una fuente De ostras Otra Bueno a ti el marisco No te gusta Tienes platos especiales Del chef Que te lo hacen al momento Se hacía a todos los cocineros Y hay una Cuando no es carne Es pescado O sea tienes de todo Y encima lo bueno que tienes Es que si vas en autocaravana Te dejan dormir en el parking O sea Que sales Y a echar la siesta O lo que quieras Nosotros fuimos con la autocaravana Pero salimos del restaurante A medianoche Encima la cena Encima la cena Imagínate Y no nos fuimos a dormir Porque era tal La inflamación que teníamos Que tuvimos que ir A las 12 de la noche Ya casi invierno Haciendo un paseo Al dentro de la ciudad Porque decíamos Malacama imposible No puede dar algo Claro Pero sí que es verdad Que es de esos sitios Que si es de comer Y te gusta Una vez por lo menos Aquí Mi mujer siempre que lo vemos En Instagram Y tal Mira mira la bufeta Aquí tenemos que ir Siempre me dice Pasa que ahí Tienes que hacer reserva Para seis meses O hasta un año A veces Esta es la cosa complicada Pero bueno Hasta arriba Hasta arriba Eso es por algo Eso es por algo Sí, vaya Y creo que se va a comentar De lo que Por ejemplo Cuando sabéis O fuisteis 30 días Vale Que estuvisteis 30 días En la caravana ¿Qué es lo que más Disfrutasteis de vivir En la caravana Durante esos 30 días ¿No? ¿Qué os gustaba más De esa vida Y de la caravana En sí también? Bueno A ver Cuando hemos estado Por ejemplo En Suiza En Suiza Lo que sí que está Muy guay Es que en todo Claro en Suiza No puedes dormir En cualquier sitio En Suiza Lo tienen muy regulado O sea En Suiza Te dejan aparcar Donde tú quieras O sea Tú puedes llegar Regulado O incluso está restringido Sí, sí O restringido O sea A ti te dejan Tú llegas a un lago Que está plagado De lagos Suiza Y a ti te dejan aparcar Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la tarde Tú puedes aparcar allí Puedes Pero dormir No te dejan Claro Dormir tienes que buscar Un sitio Y la mayoría de sitios Es campings O sea Nosotros al final Optemos por entrar en campings Y lo bueno que tienen Los campings allí Es que En vez de piscina O tiene río O tiene lago Entonces claro Estar hoy en la autocaravana Sacar tu toldito Tu silla Tu mesa Tu copita de vino Allí al lado del lago Hacerte tu barbacoa Porque allí probemos Salchichas de todo tipo Que hacen los suizos Salchichas de todo tipo Pues íbamos allá al súper A comprar Y mira esas salchichas Onde no sé qué Y ahí haciéndotelas En la barbacoa Y claro Son ratitos ahí Después de todo el día Visitando cosas El llegar allí Con tu copita de vino Además Te ponías a las nueve y pico Que ya había cenado Todo el mundo A las seis de la tarde Los únicos Eran los españoles Que cenábamos tarde Cuando todos Estabas durmiendo Tú estás ahí Con tu copita de vino Al lado del lago Súper a gustito Y eso de las imágenes Que más nos De la autocaravana Lo que más te Te llama Y sí que es verdad Que por ejemplo Cuando viajas ya Tantos días Porque bueno El año pasado Fue en Suiza También Como comentaba antes Hicimos la ruta por Castilla Que también fueron Veintipico días ¿Qué pasa? Que te van surgiendo Unas necesidades Que por ejemplo Cuando sales un fin de semana O un puente Claro que son días Son días más cortos Una ruta más corta Claro Vas un poco más preparado Porque te mira Como sé que voy a ir Tres días Dos días O cuatro días Pues ya haces una compra Para esos días Y te vas una ropa Para esos días ¿Qué pasa? Que cuando te vas ya Tantos días Claro Te van surgiendo navidades Ya tienes que pararte Con la autocaravana A un centro comercial En un parking A hacer una compra Ya tienes que buscarte Una lavandería Para lavar la ropa Que se te acaba La bombona de gas A medio camino Pues te van surgiendo Unas necesidades Que dices ¿Por qué? Porque estás viviendo Ahí más tiempo Entonces ya es como Ahí vives En esa temporada Estás viviendo En la autocaravana Entonces es cuando Cuando notas la diferencia Con el piso ¿No? El estar ahí En un sitio más pequeño Que sí que es verdad Que estamos súper a gusto Pero claro Ya te van saliendo Las cosillas Lo que es vivir ahí dentro Y de hecho Pues nos apasiona por eso Porque dices Ostras Eso ya es realmente El vivir aquí ¿No? Es decir Ostras Es que ya Pues eso La tarea rutinaria De vivir en una autocaravana ¿Cómo os manejáis Con las tareas cotidianas Esos 30 días ¿No? El cocinar El limpiar Todo eso En un espacio así Más reducido Bueno a ver El cocinar Normalmente Si estamos de paseo ¿No? O sea Si estamos visitando algo Pues comemos Por donde estábamos Dando vuelta Pero para hacerla Normalmente Como lo que te digo Si es como estás En un camping O en un área Donde te dejan sacar Las sillas Y todo eso Pues claro Tenemos Incluso Tenemos fuego dentro ¿No? Pero también tenemos El fuego de fuera ¿No? Para sacarlo fuera Y hacerlo fuera Que están más a gusto Y que tampoco te huela Dentro la comida Ni nada O bien también Tenemos una barbacoa portátil Que también la sacamos fuera Entonces Claro La mayoría de cosas Por ejemplo Para cocinar Casi todo lo hacemos Fuera en verano Luego Lo que es el hecho De limpiar Se limpia rápido O sea Un espacio Que tiene la autocaravana O rápido Los barres Rápido Los pegas Y Uno se va Al lavabo Y la ducha Y el otro Hace el comedor Con la cocina Ya está Y la capa Entre los dos Y no tiene más O sea Es bastante rápido Luego sí Que cuando vienes Pues sí Que le pegase A un limpiado A fondo Porque era Que no Necesita Que le pegue Ya ese Ese limpiado Pero no Se lleva bastante bien Sí La verdad Es que sí Que el tema De cocinar Cocinar fuera A mí me gusta Mucho también Nosotros Cuando vamos Con la furgoneta Todo La vitro La freidora De aire La barbacoa portátil Lo ponemos todo fuera Sacamos la carta Es más cómodo Es muy cómodo Y además Que A mí me gusta Mucho cocinar Pero si encima Puedo cocinar En un espacio Abierto Que estoy libre Disfruto mucho más Que estando En una cocina El problema La autocaravana O los furgos Y tal Es que Cocina bien Porque se puede Cocinar bien Nosotros por ejemplo En nuestra cocina De dos fuegos Tú puedes hacer Una comida normal El problema Son los olores Que depende De lo que quieras hacer Bueno El olore Y salpique Y depende De lo que quieras Si tienes que freír Salpica Y tienes un asiento Al lado Entonces Depende de qué cosas Las hacemos fuera O no las haces Entonces Es más cómodo Pero Pero por comodidad Lo puedes hacer Sí que lo puedes hacer Pero claro Mira el otro día Por ejemplo Hicimos chistorra Porque estábamos En En Navarra En Navarra Y nos dijeron La chistorra de Navarra Y tal Y dijimos Pues hay que comprarla Compramos la chistorra Y qué pasa Que como estábamos Aparcados En San Sebastián En una calle Claro Y no puedes sacar nada Pues ¿Dónde dice la chistorra? Dentro Pues dos días La autocaravana Están volviendo Por mucho que tú Abras las ventanas Y tal Pero un par de días Y luego nos escribieron Diciendo Sobre todo la chistorra No la hagáis dentro Que olera Digo Ya hay más Estamos desayunando Comiendo y cenando Chistorra Digo ya Ya tardes Gracias por el consejo Pero Por eso lo que Dices Que fuera Quieras que no Aparte que estás más cómodo El olor Y todo Y que estás cocinando Y estás comiendo a la vez Allí sentado Es diferente Sí Sí Se nota Yo disfruto mucho más Y luego En el tema De la relación ¿Cómo Por ejemplo Ese viaje 30 días Otro que habéis Hecho 20 días Al estar ¿Cómo afecta A la relación Vivir Esos días En ese espacio Más reducido Porque Si por ejemplo Tenéis algún rozo De lo que sea No te puedes Dicen Yo me voy al salón Y tú Yo me voy a la habitación O sea No puedes Separar Nosotros Nosotros Sí Nosotros Podemos cerrar la puerta Y separarnos Claro La habitación Tiene puerta ¿No? Sí Claro Tenemos dos Tenemos dos puertas Tenemos la del baño Que cierra el comedor Y luego tenemos una individual Por si alguien está durmiendo Claro Viene de visita ¿No? Tienes otra Pero sí que es verdad Que nosotros Mucha gente nos lo pregunta Nosotros hemos estado Un mes por ahí Y es que ya nos discutimos Ya es que Aparte tampoco Nos da tiempo No da tiempo Discutir Pensar una cosa Nosotros desde que Nos levantamos Hasta que nos acostamos Estamos también Generando contenido Entonces claro Estás todo el rato En activo En tal En no sé qué Visitando Explicando Aprendiendo Y informándote Entonces claro Desde que te lanzas Hasta que te acuestas Llevas una vida Tan activa Que es que no te da tiempo Ni discutir Porque es que estás Que cuando llegas A la noche En la cama Y dices No y aparte Que por ejemplo Sí que es verdad Que hay veces Que a lo mejor Pues yo que sé Cualquier cosa Porque sí que puede pasar Que hay un rocecillo Como dices tú Y saltas ahí un poco Entonces Duran Media hora Porque al final Yo soy muy de Me he enfadado Y como no me hace caso Pues a la media hora Le digo Que estoy enfadado Y me dice Ya lo veo Entonces al final Digo ¿Para qué me enfado? Si no me hace caso Entonces Como él sabe Que voy a venir Pues dice ¿Para qué? Entonces Es lo que tiene Llevar de en contra Aunque uno Que esté enfadado Para que pasen los dos Es que es tontería Claro Claro Porque dice Si vas a venir Entonces al final Como me enfado Y al rato digo Que estoy enfadado Y me dice Sí ya lo sé Pero ya que se quitará Entonces cuando ya se me quita A los 20 minutos Porque veo que no Pues ya está Pensar una cosa Y ya está Y se acaba Pensar una cosa Los dos somos Tauro Hostia Y yo también Tauro cabezosa Imagínate Si los dos Doriéramos ahí A jornada limpia Estoy rodeado Ahora Así que es verdad Que cuando Hace muchos años A lo mejor Te enfadabas un poco más Ahora Es raro Que nos enfadamos Ya es que nos conocemos tanto Y sabemos como Que ya dices ¿Para qué? Es tontería ¿Qué pasa? Que la autocaravana También es algo Que nos gusta Que nos apasiona Y nosotros lo hablamos Es que nos hace felices Allí Entonces claro Es mucho más complicado Y no estás viviendo tampoco Claro No estás viviendo tampoco El estrés del día a día La rutina ¿Por qué? Porque cada día Porque cada día es Un día nuevo Es un día Completamente diferente Al anterior ¿Por qué? Porque estás En un sitio nuevo En un entorno nuevo Con vecinos Del pueblo Del área de autocaravanas Nuevos Entonces estás Todo rato socializando Con gente diferente Descubriendo y tal Entonces Es un día Es anterior Es diferente Al anterior Entonces Pues de verdad Nada da tiempo Sí, sí, sí Son vacaciones Realmente Porque al final Es eso No está fuera De lo que se hace En el día a día Claro Claro Estás relajado También Estás disfrutando Entonces Es más complicado También Eso Pasa Por ejemplo Que hablas Con mucha gente A lo mejor Llega el fin de semana Tú te vas Con tu autocaravana Con tu furgo Para arriba Para abajo Y cuando llegas El lunes al trabajo Por la gente ¿Y dónde habéis ido Este fin de semana? Pues hemos ido A tal sitio Oye, también habéis salido Este fin de semana A ti ¿Y tú qué has hecho? Pues he visto Lo nuevo de Netflix He visto Y claro Dices O te dicen Uy, es que el fin de semana Ha pasado volado Y digo Madre mía Es con todo lo que he hecho Yo digo Claro Y encima Lo que te digo Encima tengo tiempo Para llegar al autocaravana Y tumbarme a ver Un capítulo de Netflix Y quiero Claro En invierno Sí que es verdad Que en verano No lo hacemos Porque Como hace bueno Estás todavía afuera Pero en invierno Que ya se hace de noche pronto Y ya no tienes nada Que visitar Así que a lo mejor Que coges Y ponemos Netflix Y te pones una peli O una serie O algo Pero no siempre Solemos ponernos A jugar a juegos de mesa O aunque estemos Los dos solos Antes que ponernos A ver la tele O a contestar mensaje O a contestar mensaje Porque durante el día Pues te van escribiendo Te van consultando Las redes sociales También Ocupan mucho tiempo Tienen trabajo Es los 365 días del año Y encima este año Es bisiesto O sea que Añádele otro día Extra más de trabajo Más todavía Más todavía Sí, sí, sí Eso es Eso es Todos los días Todos los días Porque bueno Al final Pues un poco Hilando A lo de que El inicio De la autocaravana En las redes sociales Es eso Decimos Pues mira Abrimos el canal De YouTube Colgamos Seamos la autocaravana Que el primer vídeo Del canal es ese El de la Gumi Band Tour Que la Gumi Band Es así como se llama La autocaravana De lo de los Gumi Sí, sí Del Band Live Y abrimos el Instagram Y dijimos Bueno pues compartimos Lo de la autocaravana Y bueno Y alguna cosa Así suelta Que vayamos haciendo Y qué pasa Que a la gente Pues bueno Pues le fue gustando Le fue gustando Hasta que al final Pues muchas veces Le hablamos Digo Esto ya se nos está Empezando a irnos Ya de las manos Y esto ya Se nos empieza A irnos de las manos Entonces eso Al final llega Una cosa Que la hacías Por afición Que la hacías Por hobby Al final Sin querer Porque al final Es sin querer Te das cuenta Que dices Son los 365 días Del año Todos los días Fainilla Y que no tienes Esa cosa No te das cuenta De que en realidad Verdad que la gente Te ve lo que haces Y tal Porque yo lo hago Lo grabamos Lo cuelgo Y digo Pues ya está Pero no te das cuenta De que en verdad Que hay gente detrás Que lo ve Y tal Porque luego Estaba en algún sitio Y de golpe Te vienen a saludar Y te quedas Como un poco pillado Porque dices Y a mí ¿De qué me conoces? Claro Ahora ya sí Pero al principio Decías ¿Y de qué me conoces? Yo decía Habrá trabajado conmigo Iría conmigo al cole Y al final Dicen No, es que yo también Tengo autocaravana Digo Ah, vale Que es que Me sí O sea Lo que menos pensaba Claro, lo último que piensas Es O sea Yo he estado con mi madre En el Carrefour Comprando Y una cajera de Carrefour Salió corriendo Hacia mí Que digo Para saludarme Para saludarme Haces una foto Para mandársela al marido Hostia Porque me había visto Y mi madre Y mi madre Lo que quería comentar Dices Ah, lo primero Claro, es normal Porque como Sobre todo al principio Todo el contenido Era de autocaravanas Y tal Pues claro El perfil De que nos seguían No era pues De campista Y autocaravanista Entonces es más normal Que te reconozcan Cuando vas a un autocaravana O No porque O un camping Porque es donde Es donde La gente Pero claro Al final con el tiempo Ya es como si Tieras un salto más Y ya te empiezas A reconocer a la gente Fuera De ese contexto De ese ámbito Claro Es lo que decía Aragún Decir O sea Hay que ir a un Carrefour Que está fuera De ese ámbito Y me han reconocido O nos pasó también Creo que fue En Palamos ¿Fue? Sí, en Palamos En Palamos Estamos comiendo En un restaurante Y vemos que un matrimonio Se nos queda Se nos queda mirando Se nos queda mirando La mesa Y como estábamos pegados A la ventana De la calle Pensamos Bueno, yo también Lo pensé Dije Bueno, están mirando A ver qué estamos comiendo Porque a lo mejor Están buscando algún sitio Para comer Y se dan media vuelta Y dicen Soy los Gumis Y nosotros Dicen Ah, es que os seguimos Porque fuisteis a nuestro pueblo Y vimos vuestro vídeo Y desde entonces Os seguimos y tal Y dijimos Ah, ¿qué? Autocaravana Te dice No, no, si no tenemos Ni autocaravana Ni nada Simplemente os seguimos Porque fuisteis a nuestro pueblo Y nos gustó Entonces ahí te das cuenta Que ahí cuando Empiezas a ser consciente Decir Ostras Ojo, cuidado Que Que esto se está En el ambano ¿Cómo surgió la idea Esta de De aprovechar los viajes Y todo esto Para Para luego Haceros como creadores De contenido ¿Sabes? Pues mira Porque Como decíamos Antes No sabíamos Nada De este mundo Como comentaba Yo hasta hace Tres años Que cuando tenemos La autocaravana Que he hecho Esta semana Lo estamos celebrando Nos sabían Que era una autocaravana Entonces Yo antes de ser Autocaravanista Pues yo tenía Unas necesidades Y Necesitaba saber ¿No? Es decir ¿Cómo es este mundo? ¿Cómo me muevo? ¿Cuando voy a un destino? ¿Qué me voy a encontrar? Porque sí que hay Aplicaciones Que te explican Pues mira Pues este En este pueblo Hay un área de autocaravanas Que tiene este servicio Este servicio Este servicio Lo lees Y dices Pues mira Pues me puede gustar más O me puede gustar menos Pero Siempre se ha dicho Que una imagen Vale más que mil palabras Entonces pues dijimos Ostras Como nosotros Como nosotros Como usuario De autocaravanas Tenemos una necesidad Pues de dónde ir Qué visitar Y qué es lo que conlleva Pues oye Pues vamos a compartir Esa necesidad también Con los demás Y por eso surgió también La idea de decir Oye Vamos a visitar Este pueblo O esta ciudad Y aparte de enseñar El área de autocaravanas O el lugar donde pernoctar Pues también Qué ver Decir Pues mira Pues tienes Un poco todo Pues tienes este museo O esta exposición O tienes esta iglesia O tienes esta plaza O tienes esta ruta Por hacer por el entorno Por la naturaleza Entonces como nosotros También como usuarios O sea Sobre todo cuando éramos Más novato Pues tenemos esa necesidad Pues dijimos Oye Pues si nosotros La tenemos El resto también ¿No? Y por eso Pues surgió La idea Empezó un poco Con lo de autocaravana Y bueno Poco a poco Bueno aparte Que sí que es verdad Que nosotros Los primeros vídeos Después de enseñar La autocaravana Que sí que ahí hablamos Y tal Pero luego Los siguientes vídeos La mayoría de lo que sale Son imágenes con música O sea Salimos a lo mejor Haciendo algo de comer En la autocaravana Porque claro Nos daba vergüenza A la vez Tampoco Que daba palo Nos daba Poco de todo Y poníamos Pero claro Veías que te escribía Uno y te decía Incluso con gente Que conocías Decían Yo que cuando ponéis Música Lo paso pa'lante Y digo ¿Cómo que lo pasas pa'lante? Digo Entonces que buscan Me dicen Ah Que salgáis hablando No jodas Sí, sí Entonces empiezas A hablar con gente Y te empiezan a decir Ay chicos Me gusta que salgáis Expliquiando Al final Por ejemplo El momento cojín Nosotros tenemos Al final de cada vídeo Solemos hacer el momento Una tertulia Entre nosotros Una tertulia De lo que nos ha parecido El sitio donde hemos estado Por eso Nosotros al principio Lo hacíamos Como algo Y yo pensaba Esto la gente Se aburre O sea La gente Que salgamos los dos aquí Diciendo que no ha aparecido El pueblo No le hará gracia Pues no Resulta que es al revés Que la gente Nos dice Oye Que queremos esto Entonces al final Nos hemos adaptado A lo que la gente Incluso hicimos una encuesta ¿Qué preferís? Que pongamos música Y enseñemos el pueblo Y tal Y la gente decía Que contéis las cosas Que seáis como sois Y que lo hagáis Entonces hemos ido adaptándolo A lo que la gente Le ha gustado Siempre explicando Todo un poco Dónde comer Dónde aparcar Que sí que es verdad Que mira El otro día Nos decía Hostia Todo lo que enseñáis Cuando salís comiendo Está bueno ¿No? O sea Tiene buena pinta Le digo Es que cuando comemos En algún sitio Que medianamente es normal Que no mata En ese vídeo No lo ponemos Claro O sea No hablamos mal del sitio Directamente No ponemos el sitio Lo omitimos Claro O sea Ese día a lo mejor dirás Claro Hemos visto ese vídeo Pero ahí no salís comiendo O salís comiendo La autocaravana Porque como es un fin de semana Un día comemos La autocaravana Y otro día afuera O cenando O cenando Y ponemos una imagen Cenando Comiendo la autocaravana Y la gente dice Uy ¿Y no habéis comido Este día afuera? Sí Pero el sitio ¿Para qué te lo voy a recomendar? Sí No porque luego Porque sobre todo Lo que buscamos siempre Porque como decimos Como usuarios también Que somos nosotros Buscas la credibilidad Que si los Goomies Me están recomendando Visitar aquí Que cuando yo vaya Que diga Pues oye Tienen razón Porque me vas a creer La primera vez O como mucho La segunda La tercera Me dirás Pues esta gente Pasó de seguiros O paso de Hacerles caso Porque me están vendiendo O me están Comentando De que esto Está súper bien Y resulta que Es todo lo contrario No, no Por eso Buscamos esto La honestidad Y la credibilidad Que cuando tú vayas Que digas Oye mira Luego me han dicho Que este sitio Está bien Y si no está bien Porque no es lo óptimo Cada vez que nos ha pasado Que hemos ido Un área de autocaravanas Y siempre estamos Muy agradecidos A todos los ayuntamientos Eso para empezar Que siempre estamos Muy agradecidos A los ayuntamientos Que habilitan una zona Un espacio Para Van Life Pero sí que es verdad Que a veces Parece que no se tenga En cuenta De que hay gente Ahí durmiendo Ahí dentro Y a veces Pues también lo explicamos Y nos ponemos a decir Oye Estamos agradecidos Al ayuntamiento Pero hacemos Una crítica Constructiva Quizás en vez de esto Pues si hicieran Lo otro Pues sería mejor Entonces En vez de hacer Una crítica Dañina O tal Pues decimos ¿Sabes? Incluso hemos estado En pueblos Que no han valido nada Las cosas como son Y lo decimos En el vídeo O sea decimos A ver Es un pueblo Para venir a descansar Un fin de semana De estar tirado Y en la autocaravana Dar una vueltecita Aparta un bar A tomar algo Y volver Sí Pero para visitar Lo decimos No O sea No tienen Para que vas a decir Que todos los pueblos Son bonitos No Pues lo decimos No Que sea un pueblo Pero si no simplemente Que no ofrecen No tiene nada No tienes nada Para visitar O no tienes nada Entonces No te voy a decir Oye Vente aquí un fin de semana Que vas a visitar Vas a conocer Y tal Que ve que se diga No esto que es Esto te lo han pintado aquí Que es súper bonito Que es chulo Y llego aquí Y no hay nada Pues preferimos decir Oye En el pueblo no hay nada Pero hay que ir a ver O sea Yo he ido al pueblo Lo he visto No hay nada Pues te digo No hay nada Luego ya si quieres ir Tú no quieres ir Ya Pero yo te digo la verdad Si todo está bien Pues no voy Claro Claro Honestidad Sí Y cuando realmente Habéis notado Que habéis crecido En las redes Porque al final Pues tenéis 14.000 y pico Seguidores O 15.000 Por ahí Por ahí Y lleváis muy poco Realmente ¿No? Con la caravana Son tres años Tres años Se ha hecho ahora Sí Entonces ¿Cuándo notaste? Bueno claro Cuando viste Y no decir Hostia ¿Has visto Cómo hemos subido? ¿Cómo estamos subiendo De rápido? Pues claro Me sorprendió bastante Cuando vi Claro vi Que no llevaba Mucho tiempo Y dije Joder Los gumes Pues si suben Suben que no vean Claro Porque Al final No te dimos cuenta Cuando Porque la gente Es como un boca a boca ¿No? Al final Al final Es un poco de Oye Has visto Este pueblo Mira que estuvieron Estos chicos allí Sí que es verdad Que yo siempre se lo he dicho O sea Gente que hacemos lo mismo Somos un montón Sí En redes sociales Al final A ver al final Instagram Ya tiene casi todo el mundo Sí Entonces dijimos Youtube Pues es más complicado Porque tiene mucho más trabajo A la hora de Grabar Editar Y tal Pero dijimos Bueno Y claro Nosotros Tenemos como Como dos grupos Diferente Porque Yo al principio Pensábamos que Tanto Youtube Como Instagram Era la misma gente Pero no tiene nada que ver O sea Es completamente diferente O sea Nosotros El Instagram Es de gente Súper joven Claro Y nosotros El Youtube La mayoría de gente Que nos sigue en el Youtube Es gente a partir De los 50 años Ostras Sí, sí, sí Además el Youtube Te lo Te lo dice O sea El Youtube Las estadísticas Hombre, mujer De dónde Tal Edades Y nosotros La mayoría de gente Es de 50 para arriba Que es quien Tiene autocaravana O la mayoría de gente Que tiene autocaravana Entonces Es para un público Diferente Y el Instagram Es gente más joven Pero sí que es verdad Que al final Nos dimos cuenta Porque Área de autocaravana Que ibas Haría que te conocía La gente O te acercaba O te decían A lo lejos Pero lo hacen Y muchas veces Seguir haciendo vídeos Así Que están muy chulos Entonces dices Coño Pues nos ve más gente De la que nos pensamos Porque es verdad Al final Todos son inputs Por ejemplo Hace el año pasado Creo que fue Para el aniversario De nuestra boda Pues subimos un story En el Instagram Por ejemplo Mira como no es Ni publicación Ni nada Y también lo hicimos Un poco Para ver la reacción Porque también Pues oye Vas provocando A ver Que reacción Tiene Y subimos Un story Mira como son 24 horas Pues a ver Pues nos sorprendió Mucho Porque ahí Nos dimos cuenta De que sí La gente Mucha gente Nos sigue Por la autocaravana Porque viajas Pero ya la gente Ya te empezaba a ver Como un personaje Como decir Ya sois los gummies O sea Yo sé que viajáis En autocaravana Pero para nosotros Ya soy como alguien Más de nuestra casa No soy los gummies ¿Por qué? Pues subimos el story Y la gente Nos sigue diciendo Que si teníamos Más contenido De ese día de la boda Que si teníamos Más fotos ¿Te hay más fotos? Para enseñar Es cuando te das cuenta Que dices Sí, sí La gente le interesa La autocaravana Pero también Quieren saber de nuestra vida Quieren saber más Quieren salseo La gente Que por el hecho De ser gays Pues también hay mucha gente Claro Que también nos sigue Del colectivo Entonces claro Ya Ahí ya junta Un poco La autocaravana Que es lo que Nosotros al principio Era todo autocaravana Y ahora nos intentamos Poner un poco Algo más Pero siempre Eso girando Con nuestro propósito Porque muchas veces La gente no decía Ay algo más Digo de momento No estamos preparados ¿Por qué? Porque nosotros Cuando estamos En nuestra casa En nuestro refugio Nosotros romper esa barrera Decir Voy a compartir todo 24-7 Hasta nuestra vida Más privada Pues de momento No queremos dar ese paso ¿Por qué? Porque cuando estoy yo En el sofá de mi casa Nadie sabe que estoy En el sofá de mi casa Claro 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 Si quiero conversar Con la gente Y a mí que nos pregunte Que nos da igual Y lo contamos Y no tengo ningún problema Ni nada Pero claro De cara a cada día Y ahora voy Yo que sé A comprarme una chaqueta Y pum Pues no Y esas cosas Y bueno También nos pasó Que con el primer Vídeo Con el de la Gumi Band Tour ¿Qué pasa? Que lo que comentábamos antes ¿No? Que lo compartimos Pues supongo Para que la familia Los amigos Y eso Pues conocieran La autocaravana Porque como había pandemia Y habían restricciones De movilidad Pues que la pudieran conocer Porque no podíamos enseñarla ¿Y qué pasa? Que empezaba 5 visualizaciones el vídeo 10 visualizaciones 20 visualizaciones Y dices Bueno Es lo normal Porque la gente que nos conoce Cuando ya llegó A mil visualizaciones El vídeo de la Gumi Band Tour Dijimos Ya tanta gente No conocemos Claro Y ahí fue cuando nos dimos cuenta Y aparte que ve las estadísticas Y nos aparece Que de Latinoamérica Nos ven muchísima gente Yo creo que le llama la atención Europa Que aunque sea Es un pueblo Como dice antes Algún Que va a 20 minutos de casa Pero para ellos es Europa Es otro continente Y le llama la atención Y de México Y de Argentina Nos sigue Un montón de gente Pero es que luego El siguiente país Que más nos ve Si está ahí en el ranking Es Lituania Es Lituania Hostia Y dices tú ¿Qué tiene Lituania Con los gumis? Que no entienden idioma Pero no lo sé Los lituanos y las lituanas Ahí Pues no sé Qué le pasa con los gumis Por eso empezamos Desde el verano Un poco en el cachondeo De decir Gum, la pregunta Que se está haciéndose Toda España Y medio Lituania Sí, ya empezamos Con el cachondeo Porque no entendemos Lo de Lituania Pues bueno Mira, el año que viene Nos den 12 puntos En Eurovisión Y ya está Y ya está O tendréis que Hacer un paseíto Por ahí Por Lituania También Sí, sí Y aprender algunas palabras Aprender algo Por los bálticos No estaría mal Por Estonia Letonia Y Lituania No estaría mal Por lo menos A saludar En Lituano Y sí Por lo menos El hola Adiós El agradecido Un detalle Con esa gente Hombre El agradecido No sé Pues sí Oye No, es verdad Que es curioso Y es esto Solamente digamos Tres años Que Pero son tres años Que han sido Muy intensos Y Y bueno Cosas que van surgiendo Proyectos que van saliendo Y Y aparte Ya no solamente De la vida de autocaravana Sino También pues Algunas colaboraciones Que también te van saliendo Ya en otros ámbitos Que bueno Nos ven Y nos conocen Y dicen Pues mira Pues estos dos chicos Pues mira Pues tienen un perfil Un poco para mi negocio Para que enseñen Y tal Y entonces pues bueno Pues poco a poco Pero digo Han sido tres años Pues Intensísimo Y los buenos ratos Que hemos pasado Y luego cosas que hemos pasado Que no Ni siquiera las contamos O sea Hay cosas que Que no cuentas O que Cosas divertidas Y cosas no tan divertidas ¿No? Normalmente Las divertidas las cuentas Otras Dependen Nosotros por ejemplo Yo siempre digo Tengo varias cosas ahí guardadas Que nos han ido pasando Y digo bueno El día de mañana Las contaré En aquel momento No las podías contar Ya más para antes Y no Pero Es el divertirnos los dos Porque lo que tenemos muy claro Es que Sea con las redes sociales En el momento que digamos Esto nos agobia A uno de los dos Decir Pro Ahora nos lo pasamos bien Nos divertimos Nos reímos de nosotros mismos Porque es verdad que Nos reímos Que aunque se nos vea Serio cuando explicas algo Pero nosotros Luego estamos Si ven vídeos De que hemos quedado Con gente por ahí Y Lo damos todo Nos reímos Con todos y de todo Y entonces Mientras esté eso Yo creo que en cada vídeo Lo damos todo Y sobre todo Es la confianza Que también tenemos mutua Y Y es eso Y por eso también Los vídeos Los intentamos estructurar Un poco Pues eso Es el enseñar Dónde estás durmiendo En el área de autocaravanas Dónde comes Y luego también tenemos Pues eso Nuestro momento de toctulia Nuestro momento más distendido De la vida cotidiana Y luego pues explicar un poco Lo que estás viendo Si en ese momento Estoy explicando Que la iglesia Es del siglo tal Del estilo tal Pues claro Es un momento Que a ver No es serio Pero bueno Estás dando Un tipo de información Entonces Pues para que los vídeos Pues también Pues sean más a menos Que la gente diga Ostras pues mira Es que en cuatro minutos Me han Han pasado Pues tres cosas Totalmente diferentes O tres situaciones Entonces pues bueno Que también pues Que sea menos Que al final Es como la vida misma Porque a nosotros nos pasa Que a todo el mundo A vosotros A nosotros Y a cualquiera Que nos esté viendo ahora Que al cabo del día Desde que te levantas Hasta que te acuestas Pasas por un montón De fases De situaciones De estado de ánimo Y al final Pues los vídeos También es un poco Lo que queremos También reflejar No decir Oye Te estoy informando Pero a la vez No Claro Y lo que mucha gente Luego Que por eso Hay vídeos Que los hacemos así Para que la gente Lo vea Porque claro Tú haces un vídeo Que está Lo que dice él Está enseñando una iglesia No vas a estar De cachondeo No vas a estar Riéndote Pero Que nos reímos Es que por eso Luego hacemos Los vídeos Tipo toma falsa Para que vean Que Lo que nos llegamos A reír Con todas estas cosas O sea Que Que no estamos allí Los dos Venga ahora En serio Ponte Que realmente Nos pasáis bien Que nos divertimos Y nos reímos mucho O sea Es que nosotros Muchas veces Solo con mirarnos O sabemos algo Y solo con mirarnos Ya nos reímos Porque ya sabemos De que nos estamos riendo Ya hay esa complicidad Y entonces Mientras está eso ahí Pues seguimos Haciendo estas cosas Que a veces También es verdad Que a veces Te agobias Que a veces Hay momentos En que estás grabando Y se hace tarde Y no tienes ganas O Claro Que no es tan maravilloso Que todo es precioso Que hay momentos Que dices Pues sobre todo Eso Cuando Hay momentos Que dices Se me ha ido de las manos Y necesito parar Y no sé qué Pero claro Y te apuestas ese día Diciendo Voy a estar unos días Desaparecido Porque Porque es verdad Porque es que Todos los días del año Dices Necesito parar Y te levantas Y te levantas a la mañana Siguiente Y ya lees algún mensaje Y tal Y no sé qué Y dices Venga va Pues mira Pues a lo mejor Hoy en vez de poner Diez stories Vamos a poner Entre los dos Cuatro stories Pero al menos Ponemos algo Y al final Es eso La complicidad Y entre nosotros dos La confianza Y que nos lo pasamos bien Que nos gusta Entonces pues Y eso también la gente Lo percibe La naturalidad La naturalidad Y que nos gusta Porque si nos vieran Fortados O nos ven Con un carácter En los vídeos O por Instagram Y luego en la vida real Te coinciden contigo Y te ven de otra manera Dicen Uy estos dos Dan una imagen Como que son Al revés Se sorprenden Incluso para mejor Dicen Incluso en los vídeos Los cortes un poco más O sea que Se sorprenden Incluso a veces Para Sí, eso es que es verdad Sobre todo el boom O sea y me dicen Uy si te ves muy serio En los vídeos Y luego cuando me conocen Dicen Hostia No ve a este ¿Sabes? Se ve muy cachondo ¿No? Sí, sí Pero en los vídeos Pues intento ser ahí Como más calmadito Más comedido Claro No es por nada Es porque claro Que pasa Que el YouTube Te transcribe los textos Sí Entonces pues bueno Si dices algún taco Con lo que sea Pues bueno Pues un poco Pero si es constante Pues te puede llegar A banear ese vídeo Yo soy constante Entonces No, yo si me enfoca Tengo que decir En una frase Cuatro palabrotas Entonces claro Y entonces pues A ver, ¿qué digo? A ver, bien dicho Que no la digué Luego hemos visitado pueblos Y hay ayuntamientos Que han compartido Nuestro vídeo En sus blogs O en sus páginas web Entonces Claro Luego familias Que nos han escrito Un saludo por la mañana Desayunando con vosotros Y nos mandan una foto Viendo por la tele Desde casa Un vídeo nuestro Con los hijos Claro Un taco de esto Pero claro Cuando ves tanta por otra Los padres serán Los primeros Que ya No, hostia Esto no Que los niños A mí el que me censura Es Dani Me dice Oye Nacho No puedo subir este clip Porque estás diciendo Muchas palabrotas Claro Yo es que soy de eso Me salen sin darme cuenta Y ojo de macho Me quedo con hostia Pues no vendero Y ya está Claro Claro Es por eso También de vez en cuando Pues también hacemos Algún directo en el Instagram ¿Por qué? Porque como es un directo Y se queda en ese momento Pues bueno Ahí sí Nos podemos soltar más Y claro Ya se te ve más Más tú quizá Más soltarnos Sí, claro, claro ¿Os han censurado algún vídeo? No A nosotros algunos sí A nosotros no Aparte que Sí que es verdad Que alguna vez he dicho Una palabra así Un poco de esto y tal Pero no No No, no Supongo que como no No dice varias O a lo mejor Tampoco la entiende bien O cualquier cosa Nunca nos ha llegado Bueno De YouTube No ha sido tampoco Por palabrotas No Por palabrotas no Ha sido porque por ejemplo TikTok tiene algunas palabras Que no se pueden decir Y una Es muy curioso No se puede decir Porque te censuran el vídeo Es negro Sí Y da igual A lo que te estés refiriendo A camiseta A Que sea el color Da igual que sea el color Que sea Sí, da igual Da igual No es porque estés diciendo Raza negra ¿Sabes? Por Esa palabra Te censuran un vídeo Sí, sí Eso en TikTok Por ejemplo Luego en Twitch Si depende También hay Algunas palabras Que también están censuradas De Instagram Lo bueno es eso Que como es un directo Al final no se queda ahí grabado No No es la tiempo Que por eso también La Rigoberta Bandini Sacó No sé si os acordaréis Hace un par de años La canción de Mamá Y era también un poco Porque Instagram Por ejemplo La palabra teta Lo pone en asterisco La censura Sí Hostia no la había visto Y también viene una crítica Porque dices tú Una teta Es una teta Es una palabra Pues para el Instagram Es una palabra Tensurada Después ves cuentas Que solo salen Tetas y culos Y no pasa nada ¿Sabes? Bueno Hubo una época Hubo una época Que a nosotros Nos empezaban a etiquetar Eso supongo que van buscando cuentas Un poco con crecimiento Y nos empezaban a etiquetar A seguir Por lo que dices tú Cuentas de estas spam Que con tetas culo O sea Una canción Con una letra Que la censura Es una palabra teta En cambio Me estás aquí Bombardeando Sí Yo no sabía Por qué pasaba eso Yo no entendía Decía A ver Y ves la foto No sé qué Y pone blog O pone no sé qué Y ves Sigue a 400 personas Y tiene dos seguidores ¿Sabes? Y dices Ya Tío Qué raro esto Y Un puñetero bot Que va Que va generando eso Claro Pero eso no lo censura Macho Que Tócate las narices A nosotros nos pasa A veces nos sigue en cuenta Que dicen Esta cuenta No sé qué Porque van buscando Supongo que cuentas también De crecimiento y tal Y te empiezan a seguir Y luego A lo mejor ves que un día Te suben Yo que sé 12 seguidores Y al día siguiente Te bajan 18 ¿Por qué? Porque aparte de gente Que bloquean las cuentas Por cualquier motivo O que se dan de baja O tal Muchos son cuentas de esta Que te empiezan a seguir Y Sí Sí, sí Y dices En la parte Nos damos cuenta Que dices Pues esta cuenta Que tampoco seguimos todo Porque no nos da la vida No, claro Pero alguna vez Que estás un poco más Tranquilos También me empiezan a seguir Y aparte Ves un nombre así No sé qué 84, 3, 4, no sé qué Y un bajo No sé qué Sí Y dices Y esta cuenta Y te metes Y dices Hostia Un bot Sí Sí Pasa bastante En redes sociales Es curioso Como mínimo Vaya Y Cambiando un poquito De tema El ¿Qué aconsejaría? ¿Qué consejo Le daríais a alguien Que esté considerando El tema De comprarse una caravana Para hacer viajes Como vosotros? Que se lo estén planteando Y que aún No se hayan decidido ¿Sabes? A ver Yo El consejo Más que el que se la compren O no Que Si tú ya tienes la idea De que la quieres Por mucho que alguien Te venga y te diga No, no te la coja Lo que sí que Yo haría Que eso sí que lo hicimos Nosotros Es Tema distribución Sí Yo creo que Es una de las cosas Determinantes Yo creo que es muy importante La distribución Porque La nuestra Por ejemplo La distribución que tiene Para los dos Es bestial Pero a lo mejor Para ti Con dos críos Claro Sería súper incómodo Porque es la otra cama Te anula el salón Claro Tú vas a estar con los niños Este fin de semana Por lo tanto La cama para arriba Si ellos se levantan Tú ya te puedes Si ellos se quieren ir a dormir Tú también te tienes que ir a dormir Entonces sería El buscarte Un tipo de caravana Pues la comodidad Y adaptada A tu tipo de familia Es decir Somos dos Pues te buscas una distribución Si somos tres Una Y por eso también Hay diferentes modelos Diferentes distribuciones Y diferentes tipos De autocaravana Tienes la capuchina Tienes la perfilado Tienes la integral ¿Por qué? Porque depende De la comodidad Que una familia busca Pues Tienes que hacer una cosa Otra El primer consejo Es decir Vale Ya estoy convencido De que con autocaravana Es decir Pero ¿Qué tipo de familia? ¿Qué comodidad buscamos? Pues mira Quiero más salón Y menos habitación O quiero más habitación Y menos salón Claro Cada uno No tenemos nuestras comodidades Porque igual que nos adaptamos Nuestras casas Pues nuestras casas con ruedas Pues es más de lo mismo Claro Lo que a mí me parece súper bien A lo mejor a ti Pero claro Es porque Porque tú no estás mirando Desde un lado Que tienes Claro Sois más gente Claro A nosotros que somos dos Entonces claro Es mirar bien la distribución Imagina que luego No te arrepientas Que luego no digas Oye Es que he cogido esta cama Por ejemplo Nosotros teníamos una Que nos encantaba Esa autocaravana Que era una autocaravana Que tú subes la cama Para arriba Y tienes toda la autocaravana Es todo un salón Y luego al fondo del todo Tienes el baño La ducha Y tienes un armario gigantesco Y la cama sube arriba Y tú dices Perfecta para dos personas Pero claro Luego empiezas a decir ¿Y si uno se quiere ir a dormir Y el otro no? Claro Te tienes que ir los dos ¿Y si uno se quiere levantar Y el otro no? ¿Y si uno quiere ir al baño Y tiene que saltar al otro por encima? Y entonces claro Dices hay gente que me encantará Pero a mí Bueno de hecho las hay Sí, sí Y esos son los dos Decíamos Si cada día monte y desmonta el salón Porque claro es Cada noche baja la cama Desmonta el salón Y cada mañana sube la cama Y otra vez Y entonces nosotros Lo que teníamos claro Es que creamos una cama a isla Que creamos el baño Y la ducha por separado Y el salón que fuera El face to face Que es un sofá Enfrente del otro Y a partir de esa distribución Pues fuimos buscando modelos Y marcas y tal Y la boniba De hecho a día de hoy Pues nuestra autogravana Tiene esa característica ¿Por qué? Porque decíamos Queremos esto Y a partir de ahí Pues vamos buscando Marcas El que más que Si tú estás decidido O te llama la atención Al final Nosotros somos los primeros Que dijimos A la locura Pum Y te metes O sea Soy el menos indicado Somos los menos indicados Para decir Uy piénsatelo Antes de comprártela ¿No? Porque a nosotros Nos ha salido bien Nos ha gustado Pero sobre todo La distribución Porque eso sí que ya Una vez estás ahí metido Ya no lo cambias ¿Qué modelo de caravana Teneis vosotros? Nosotros Es una Challenger Ah Nosotros es una Es una perfilada Una perfilada Ajá Hay tres tipos En la perfilada Que es la Que es más La que tiene el perfil Como más corta A viento ¿No? Luego está la cartuchina Que es aquella Que tiene como la barriga Arriba Para más gente Porque ahí ya lleva Una cama de matrimonio Para que Más atrás Y luego está la integral Que es la que parece Como un autobús Que siempre Es una solución De autobús De minibús Son las tres que hay Luego a partir de ahí Claro Distribuciones Las tres tienen Las que tú quieras Claro ¿Son muy caras O qué las caravanas? Porque yo sé que ahora Después del COVID Los precios se dispararon Por ejemplo Con las furgonetas Camper Rollo Fiat Ducato Todas estas Furgonetas Que recuerdo yo Que yo cuando estuve mirando La Fiat Ducato Por ejemplo Rondaba unos 40.000 euros Y ahora Los modelos nuevos Que prácticamente Son iguales Están rodados Los 60 y algo ya Sí ¿Qué es lo que te costaba? Una autocaravana A lo primero De la pandemia Claro Que ahora nosotros Hemos visto La nuestra Del 2021 La nuestra Del 2021 Y hemos visto La del 2023 O la del 24 Creo que No sé si había salido Ya no había salido La del 24 Pero era La versión 2023 Pero la 2020 La hemos visto Y la diferencia De precio Era un 30% Sí, sí Una borrada La vimos Vimos nuestro autocaravana Que el año pasado Nos invitaron A una charla Al caravanin De barcelona Vimos nuestro autocaravana Demos una vuelta Y la vemos Allí Vimos el precio Y dijimos Ha subido Un 30% En dos años Por acá Por acá No hay Nuestra Desde el 2021 Y la de Pasar al 23 En dos años Un 30% Y era Completamente La misma El año Pero que cambiaba Un par de detalles Para decir Versión 2023 Pero en la misma No hay que cambiar Si algún color Alguna cortina Un poco el libro Por el exterior Pero que era En la misma Te cambian cuatro cosas Para justificar El no El año Pero en la misma Ha sido a través Del COVID Que la gente Pues bueno Estuvo encerrada En casa Yo fui uno de ellos Y nada más Que abrieron puertas Lo primero que dice Quiero una furgo Que ahora digo Quiero una caravana Bueno Una autocaravana Caravana no Caravana tuve Caravana es una cosa diferente Y no Y no quiero otra Ya te digo Y tuve una Y la tuve Un verano La compré La pasé el verano Y la vendí Y autocaravana Sí Que me gustaría Es más autónomo Al final Quiera que no Es eso El puede Si nosotros Hemos ido a pueblos Incluso Que no tienen área Hemos llamado Por teléfono A la policía local Oye mira Podemos dormir En tal sitio Y os han dicho Mientras no saquéis nada Ni estéis ahí Oye Nosotros en Menifayet Por ejemplo Que es un sitio Que hemos ido Varias veces Están las terras del Ebra Y en la provincia De Tarragona En el interior Pues allí duermes Allí duermes En el río O sea Pegado al Ebro Súper tranquilo Tú solo allí Que no Se oye un alma Nada más que se oye En pájaros Por todo el lado Y allí Me pegaba al río Llamas a la policía local Al ayuntamiento Oye ¿Dónde se puede dormir aquí? Claro Y quieras que no Es eso Tú vas con tus placas Con tu gas Con tu Y te pegas ahí Dos o tres días Sino es eso Con la caravana Ya te obliga al camping Ya pagas un camping Y quieras que no Al final El fin de semana Te sale caro Porque el camping Cada semana A pagar Y luego el tema De la conducción Conducir Con una caravana No es muy práctico Tampoco A la hora de aparcar A la hora de moverte Y luego Si la tienes en un parking Te quieres ir a algún lado Tienes que ir a buscarla Al parking Anclar Vuelves de esa Ancla Sí Va complicado Nosotros hemos ido con amigos Que hemos hecho quedadas Y hay gente que ha ido con caravana Y hay gente con autocaravana Y que dicen Bueno, pues vamos a recoger ya Nosotros en cinco minutos Le dan la vuelta a los asientos Le dan la vuelta a los asientos Abren los remis Y Guarda las cuatro cosas En un cajón Y ya está Ellos, claro Que si las patas Que si ahora Mueve la Que si ahora pon las cosas en el baño Guárdalo todo Todo lo que has sacado Claro, yo llevo en microondas Lo otro, lo otro, lo otro Todo para adentro Y lo que tú tardas Diez minutos Ellos tardan una hora Sí Sí, sí, sí Claro Oye, porque En las autocaravanas Siempre me he preguntado ¿Cuántas personas pueden ir? En el conduciendo me refiero Porque el tema Cintura de seguridad Todo esto Esto no lo tengo nada claro Bueno, en teoría Ahí Ahí depende Ahí está Por eso de las distribuciones Y tal Porque nosotros Por ejemplo La nuestra es para cuatro Pero tienen que ir Con los asientos Correspondientes Sí, sí Nuestros sofás Se hacen asiento En conducción Se convierten en asiento Y va con su cinturón Por eso pueden ir cuatro En nuestra autocaravana Pueden dormir cinco Cuando tú bajas la cama Nosotros tenemos la nuestra atrás Y luego tenemos una arriba En el comedor Pues Basando la mesa del comedor Con los dos asientos Ahí haces otra cama O sea, podría dormir Una quinta persona Pero en cambio A la hora de viajar Solo pueden ser cuatro Vale, vale Luego hay autocaravana Si pueden viajar cinco Y creo que hay autocaravanas Como viajar hasta siete Sí Pues yo conozco Gente que han viajado Sobre todo en las capuchinas estas Que están preparando Los asientos Para ir siete Entonces claro Va según Lo que hablábamos antes Según Pero más de siete No sé No, más de siete Supongo que habrá Pero yo no conozco a nadie Que haya ido Más de siete En una autocaravana Más de siete autobús El López Vaya El López Son seis Sí, sí No me salen a cuenta No me salen a cuenta Compré a tu caravana Ya te lo digo Entre eso Y lo que comen No, no Que va, que va Y lo que consume Claro Que eso es otra Que traga Que no veas Ese bicho Que no Que no todo bonito Que eso consume Que no veas Bueno, dejad de mover Más de tres mil kilos Claro Claro Ya solamente De pasar de cien A ciento diez Ya se notan Ya el consumo Se dispara una burrada Si yo no te digo Que la furgoneta Es una furgoneta Pues ya ves No, no Esto se dispara Se dispara Enseguida Va súper bien Tú te metes a ciento En la autopista Y dices Wow, si esto va Como el coche Pero Al cabo Un rato Y cedí la gasolina ¿Dónde está? La desapolite Alguna mujer En el depósito Se lo come Los tres mil kilos Tienen que ir por algún sitio Claro Vaya tela Y Si os Pongámonos en el caso Os toca un dinero La lotería Lo que sea ¿Vosotros os iríais A vivir A vuestra caravana? ¿Viviríais ahí? ¿Y os pasaríais la vida Viajando Con vuestra caravana? No tenéis necesidad De dinero Porque vais bien O sea Puedes permitirte Comer en restaurantes Todos los días Y viajar Todo lo que tú quieras Y tienes Tu automóvil Para hacerlo Entonces ¿Cambiaríais la comodidad De vuestra vivienda Por estar Tres años Por ejemplo Viajando en la caravana? Yo sí Al final Al final Hemos estado un mes Si no he echado de menos El piso Yo se lo decía Digamos Hasta un mes fuera Nuestro piso grande Y no lo he echado de menos Entonces Nos iríamos Sí Pero Quizá a lo mejor Nos iríamos Hasta si Por otra situación Teletrabajara Por los dos Por un ejemplo Es decir A lo mejor Yo tengo un trabajo Que es teletrabajo Él también También a lo mejor Lo estaría haciendo Para claro Con el tema de trabajo Que tienes Pues no lo haces No hace falta Ni que te toque una lotería Quizá a lo mejor Si hubiéramos tenido Un trabajo así A lo mejor Lo hubiéramos hecho A lo mejor Luego estás tres años Y dices Bueno pues ya me he cansado Y ahora quiero volver Otra vez a casa No lo sé Pero Hacerlo Yo sí que lo haría Pero claro Según la situación Que tienes Como lo disfrutamos Tanto también Los fines de semana Y Al final A ver Sí que es verdad Que lo hemos hablado Varias veces Y nosotros Eso está ahí Los dos somos conscientes De que si lo decidimos Mañana mismo Ya estamos moviéndolo todo Para irnos a vivir A la autocaravana Porque Lo sabemos Estamos los dos Y es imposible Mira mañana Lo movemos Luego que bueno También pues oye De momento Estamos cómodamente Tenemos Pues eso Laboralmente Estamos muy bien Tenemos cierta calidad de vida Entonces pues bueno Tampoco ahora tenemos Una necesidad vital Digamos de decir Pues mira Pues vámonos a la autocaravana Y Pero si Yo estoy convencido De que si un día Surgiera la necesidad vital De decir Oye mira Vámonos a la autocaravana A vivir la experiencia Lo que tú comentabas ¿No? De viajar y tal Yo estoy convencido De que llegaría un día Que dijéramos Pues venga Para adelante Claro No nos ata nada tampoco O sea No Al final Si es que siempre Es lo que hablamos nosotros Al final Somos tú y yo Entonces Yo Muchamente se lo digo Digo Como el quitar Y el día que me diga Vamos a la autocaravana Yo salto Detrás Venga Vámonos Pum O sea Yo siempre Siempre se lo digo Digo al final No te ata nada O sea No sé Que dices No me tienes Tienes hijos Es más complicado Porque tampoco vas a coger Que sí Que podría coger Tus hijos Y este por ahí Pero Claro También Las abuelas Los abuelos Es todo como Más Más complicado Nosotros al final Al cabo es decir Oye que nos vamos Y no pasa nada Y cuando viene Ve a la familia Cada cierto tiempo Pero claro Ahora estamos Bien Entonces dices Hoy hay tiempo Para hacerlo Algo por Ahora no Pero de aquí Algo por algún tiempo Que a lo mejor No llamáis Dentro de tres meses Estamos De contado Otra película Porque esto va Estamos en autocaravana Pero En Noruega Ahí hablamos Desde Noruega Pero Ahora mismo Pues de momento Estamos Pero a día de hoy De momento Estamos bien Alá pero sí Que no descarto Pues esto Vivir en autocaravana Y vivir la experiencia Pues está ahí Lo hemos hablado muchas veces Y lo tenemos en mente Ahí como algo Que podría pasar Pero tampoco tenemos Esa prisa Venga va Que podemos hacer ya Para irnos ya No A lo mejor llega un momento En que digas Mira ahora se puede Ahora podemos empezar A mirarlo O a lo mejor Entre unos años Que nos cansamos Ya de decir Uy ahora No Un poco lo de la rutina Y ahora El lunes se vienes trabajando Fíndese una autocaravana A lo mejor dices Pues mira es que ahora tengo Esa necesidad vital De hacer Un paso más ¿No? Es decir Sacrificas a lo mejor Unos ingresos O unas comodidades O tal Pero dices Ostras Claro tengo Esa necesidad vital De dar Ese paso al frente Pues yo estoy convencido Que cuando llegue Ese momento Lo vamos a dar Porque conociéndonos los dos Sí Con eso Lo daremos Pero a día de hoy De momento Pues bueno No compaginamos bien La vida laboral Con la vida Pública Porque al final Pues no Luego No dejamos Los personajes públicos Y bueno Y al final Pues bueno Sí porque al final Lo que decimos Yo por ejemplo En el trabajo Yo lo digo Al final esto es como Mi vida privada Porque claro La gente no sabe Dónde trabajo Dónde voy cada día Y al final Es un poco Donde descanso Dentro de lo que El trabajo Que es esto Pero al final Es lo que descanso Un poco Pues todo lo que hay fuera Porque lo que hay fuera Es Pues eso Es vuestro rincón Sí Es el refugio Digamos Muy bien Pero que está ahí Pero que está ahí Eso está ahí A lo mejor dentro de un tiempo Diré Os enteráis Y diréis Hostia mira los gumis Pues al final Lo han hecho Pues mira Oye Si es para bien Buenas noticias Pues sí Por eso Oye El chat Hace una pregunta Que Tenéis mascotas Os la habéis planteado Tenéis mascotas Mira Eso Eso es una de esas cosas Que Hablábamos antes De que Hacíamos lo de la vida En autocaravana Y que solo contábamos Cosas en autocaravana Claro Nosotros hemos tenido Un perro Durante 17 años Casi Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros Cuando cogimos La autocaravana Claro El perro Ya era muy mayor Claro Entonces Ya no veía Ya no No escuchaba Entonces claro Ya no Decidimos Ya ni siquiera Llevarnos A la autocaravana Claro Entonces ¿Qué pasa? Que tampoco Decíamos Que teníamos Perro Ni nada Nada Sino porque No salía Con vosotros Ahora Porque no Ahora Porque nos ha borrado Porque públicamente Nos salía Y entonces Pues nunca Hemos comentado Que teníamos Una mascota Y una vez Y una vez que Ya se fue Que se fue Hace un año Y medio Hemos estado Hace un año y medio Que se fue Pues entonces Sí que mucha gente Dice Ay Y un perro Y decimos No Si ya hemos tenido Y claro También Lo hablamos ahora Nosotros A nosotros Nos encantan los animales Pero cuando nosotros Cogimos a nuestra perra Que fue al principio De conocernos Tenías un estilo De vida Que era muy casero Como os decía antes Que era de Uy yo aquí mi casa Mi piso nuevo Ahí con mi tele Yo también Tenía unos trabajos Que trabajaba A lo mejor de noche Y él se pegaba Todas las noches Aquí Pues bueno La tenía ella Aquí Para arriba Para abajo La compañía Y tal Pero claro Luego cuando nos cogimos Ya la autocaravana Bueno Antes de la autocaravana Por ejemplo Nos hemos ido de viaje Y mamá Que te dejo al perro Mamá Que fuera un niño ¿Sabes? Entonces Claro Ahora que Haces esta vida Con la autocaravana Digo yo ahora Coger un animal Que sí Que hay gente Que lo lleva En la autocaravana Y oye Pero yo Grabando Y nos va a limitar Es que nosotros El plus que tenemos Es que nosotros Generamos contenido Y grabamos Si fuéramos de paseo Y fuéramos Nuestro rollo Y tal Pues dice Pues sí Un perro Nos acompaña Y tal Pero claro Tú imagínate Estás grabando Te estás informando Que nada Contiene tal Con un perro Al lado Y aparte Es lo que hablábamos Que todo son Experiencias vitales A mí siempre Me ha hecho ilusión Tener una mascota Yo ya he tenido Esa experiencia vital Y he vivido Y he vivido Desde el nacimiento Porque esto Me traje a la perra Con cinco semanas Ya va Prácticamente Cuando empezaba a comer Hasta el día De su muerte Entonces Yo como he tenido Ya esa experiencia Vital Digo Tampoco 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 Ahora tengo Tampoco ahora tengo Esa necesidad De decir Ahora una mascota Pues ahora mismo Pues no La parte Que yo ahora lo digo La parte De que ahora mismo No Es que Soy sincero Lo pasé tan mal Claro Que tampoco Quiero más O sea Yo cuando pasó A la gente Que nos conoce Y tal Dije Ni se os ocurra Por cualquier Historia Aparecer aquí Con un animal De decir Mira Porque no O sea No Porque Lo hemos pasado Sobre todo Con nosotros Pero lo hemos pasado tan mal Que digo No Son 17 años y pico O sea 17 años Que ha estado el animal Aquí pegado A nosotros Todo el día Es que se notó Mucho el vacío Claro Y eso que Que los fines De semana Nos íbamos Y salía con la autocaravana Pero yo Ahora es lo que decimos Ahora el tener otro animal Ahí Y tampoco voy a poder estar Como estaba Con la otra Porque estamos Para arriba Y para abajo Prefiero no tenerlo O sea Ahora mismo Que a lo mejor Lo que haremos antes Con lo otro A lo mejor el día de mañana Pero ahora mismo Ninguno de los dos Pensamos en No Porque sería Como Como una carga más Claro Para arriba y para abajo Que sí Que ya sé Que puede ir contigo A todos los sitios Y tal Pero de la manera Que ahora estamos Nosotros Grabando Y tal Es más complicado Es más complicado Si quieres ir A un restaurante Entrar dentro No voy a se joder Si quieres ir a visitar Un museo No te van a dejar Entrar con el perro Claro Sí Te limita Te limita Al final Son estilos de vida Y al final Todos son reflexiones A ver Esto Mi estilo de vida ¿Acepta esto? No Pues ya está Pero es como eso Pues con todo A la hora de tener hijos A la hora de tener mascota A la hora de todo Y que es eso Que nos encantan Porque mira Hemos tenido A ver aquí 16 años Y vamos Y cuando no estaba Al principio era rarísimo Estabas aquí en casa Y decías Hostia Hace falta Es que se nota un montón Claro Pero es que ahora Ya no tienes esa necesidad Ya dices Mira Ahora que ya Nos hemos adaptado Que ya no está Y tal Y ya No tienes que estar preocupado De mamá Gente aquí Con el perro Y tal Pues ahora mismo Ni se nos pasa Por la cabeza Vale, vale Pero sí La respuesta Si hemos tenido más Sí Muy bien Queda contestado Gracias A ver Chicos Estamos Súper a gusto Con vosotros Pero son las Son las once Y se me ha pasado Volando Volando Hombre Yo pensaba Digo A mejorar Nos enviarán Estos chicos Un globo Con la cena O algo Porque Digo Esa gente Lo cena O algo Sí, sí, sí En prime time Aquí La competencia Está haciendo Tan guay Tío Le hemos hecho La competencia Al broncano Y al Nos lo hemos pasado Por la piedra Esto Todo Esto Está claro Se ha pasado Volando No me he dado Ni cuenta Yo tampoco Ahora que lo has dicho Yo te lo he dicho Porque Lo prevenía Digo Bien Los guayos Hemos picado Antes Nosotros Algo También Le dice Venga Vamos a comer algo Por si acaso Pues Nada Yo creo que Lo podríamos Dejar aquí Nos ha encantado Teneros aquí Como Ya He comentado Antes Pues ya Os había Tirado la caña Varias veces Porque quería Que vinierais Porque Veo vuestro Contenido Porque a través De Cuando entrevistamos A los De chicos De la Trastoban Así Enlace Con vosotros Y A través de ahí He ido viendo Vuestros vídeos Igual que Los de No sé si los Si los conocéis Los de Soñando por el mundo Sí También Que también Tienen Un contenido Muy guay Y bueno Desde ahí Pues os vi Y sabía Que ibais A acabar aquí Así que Sí Es verdad Que Que Ha costado Un poco Por nuestra parte Hay que reconocerlo Porque es En lo que hablamos Que vamos Tan a tope Claro Y Pero Y encima Mira También nos ha hecho ilusión Porque decimos Mira justo la semana Que hacemos Tres años De vida pública De los boomies Y tal Y digo Pues oye Mira pues Una manera también De celebrarlo Con vosotros Feliz cumpleaños Que sean muchos más Muchos Y tanto que sí Tanto que sí La verdad que He estado muy a gusto A mí ya se me han pasado Los nervios A la que empiezas A conversar Y tal A contar cosillas Y la verdad Que ha sido Nuestra entrevista Sin en streaming Y la verdad Que Me he tenido Así La verdad Que sí Me ha agradecido También Antes de despediros Y que me gustaría Que Bueno Si tenéis algo Que decir Y que dijera ¿Cuál es vuestro Canal de youtube Para que la gente Pueda seguir viendo allí Vuestro instagram También Y nada Yo Les aconsejo A todas las personas Que nos han visto Y que vean el vídeo En youtube Pues que Sigan a los boomies Que son Una pareja De viajeros Extraordinarios Y Que estamos encantados De haberlos teniéndonos aquí Bueno Nosotros también Super contentos Nosotros Super agradecidos Tanto por la invitación Como por la noche Que hemos pasado juntos Y Que Seguiremos acompañándonos Cada jueves También a vosotros A las 8 Los boomies Jueves Con los boomies Y a las 9 y cuarto Con los de ¿Qué? Porque Nos avanzamos un poquito Y a las 8 Pues sí Hemos tenido nuevo vídeo En nuestro canal De youtube Y que esta semana Ha tocado el país Vasco francés Que estuvimos Por Viar Y Bayona Y es el vídeo Que hemos colgado Un ratito antes Que vosotros Y Bueno Y también en el instagram Pues igual Es que en todas las redes sociales Somos los boomies Porque como hemos dicho A principios Como nos llamamos Desde hace 20 años Y yo creo que Ese nombre Pues ya Yo siempre lo digo Yo siempre se lo digo A todo el mundo Digo Tú pones los boomies Sea donde sea Y donde vea una calavera Ahí Ahí es Ahí es Sí, sí Pues invitamos a toda la gente A que A que os siga Y a que vean el vídeo nuevo Que den mucho cariño también Que Que Falta Y los deseamos mucho Éxito También Gracias Que nosotros Iremos recomendando por ahí Que vean también Esta entrevista Que son súper entretenidas Que el día que Hacemos Tenemos ya no sé cuántos Suscriptores y seguidores Os acordáis de los boomies Y nos invitéis para Tendremos Sí, sí Para esta Segunda parte Dentro de un tiempo Y nos contamos Cómo Cómo Nos actualizamos Alma De aquí a un tiempo Os contaré Muchas anécdotas Que no hemos contado Sí, sí, sí Uy, uy Ya se está cegando Ahí lo de Ahí lo de Ahí lo de Ahí lo de Ahí, ahí, ahí Muy bien Muy bien Pues bueno chicos Muchísimas gracias de nuevo Pues nada A vosotros Gracias a vosotros Pues muchas gracias Nos vemos prontito Sí Y al chat Oye, gracias por estar aquí Como siempre Y a cuidarse Nos vemos el jueves que viene ¿Vale? Adiós Buenas noches Adiós Adiós